En el principio tú hablaste, todo se hizo realidad Y es tu palabra la promesa que a mí me hace caminar Y estoy seguro que todo lo que tú has dicho en mi vida se cumplirá Hay vientos fuertes de tormenta, se levantó la tempesta Y aquí mi vida está sedienta, desea verte a ti obrar Pero el tiempo y la última palabra la tienes en tu potestad Viene la duda a atacarme junto al temor Lo que mis ojos están viendo me causa dolor Y en el momento más oscuro del proceso hay desesperación Pero mi fe me da certeza y debo de esperar Hay convicción que aunque no vea tú vas a llegar Y aunque la prueba y la angustia me atormenten Tu plan en mí florecerá Yo creo, aunque mi fe es contraria a lo que veo Y aunque mi humanidad me lleve al desespero Yo creo en ti y tu promesa es la que espero Yo creo, aunque muy fuerte y duro se haga mi camino Sé que en el valle de la sombra estás conmigo Y esperaré en lo que tú me has prometido Yo creo Viene la duda a atacarme junto al temor Lo que mis ojos están viendo me causa dolor Y en el momento más oscuro del proceso hay desesperación Pero mi fe me da certeza y debo de esperar Hay convicción que aunque no vea tú vas a llegar Y aunque la prueba y la angustia me atormenten Tu plan en mí florecerá Yo creo, aunque mi fe es contraria a lo que veo Y aunque mi humanidad me lleve al desespero Yo creo en ti y tu promesa es la que espero Yo creo, aunque muy fuerte y duro se haga mi camino Sé que en el valle de la sombra estás conmigo Y esperaré en lo que tú me has prometido Yo creo Aunque muy fuerte y duro se haga mi camino Sé que en el valle de la sombra estás conmigo Y esperaré en lo que tú me has prometido Yo creo Yo creo Yo creo Creo en ti Yo creo Gracias.